No sé qué día es, estoy tomando No sé cómo voy a escapar De esta pena de amor Borracho estoy, extrañándote Porque no sé cómo hacer Quiero volverte a tener Desde Visión Estudio Records Llora corazón, llora Así nomás No sé qué día es, estoy tomando No sé cómo escapar De esta pena de amor Borracho estoy, extrañándote Porque no sé cómo hacer Quiero volverte a tener Perdón amor Cómo olvidar Tantas noches de amor Y ahora queda el dolor Mi corazón Se equivocó No hay nada que hacer Y ahora me tengo a perder Cuando me extrañes No hay nada que hacer No hay nada que hacer Tantas noches, no hay nada que hacer ¡Gracias! No sé qué día es, estoy tomando No sé cómo escapar, de esta pena de amor Borracho estoy, extrañándote Porque no sé cómo hacer, quiero volverte a tener Perdón amor, cómo olvidar Tantas noches de amor, y ahora queda el dolor Mi corazón, se equivocó No hay nada que hacer, y ahora me toco perder No hay nada que hacer, no hay nada que hacer No hay nada que hacer, no hay nada que hacer Nacauzayda, uxagrinichu Uyajago, maipitakangue Nyukaxchunguta, rapazpadrengue Nyukasisago, kanijakpika Nacauzayda, uxagrinichu Uyajago, maipitakangue Nyarikunimari utik Nacauzayda, uxagrinichu 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 Nacauzayda, uxagrinichu